Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Perfect Pronunciation. Las palabras de las cuales os voy a hablar hoy son dos que traen muchas confusiones, aunque yo creo que hay una que queréis usar en la inmensa mayoría de las veces y no la otra. Vamos a ver, vamos por partes. Son las palabras cause y curse. Cause y curse. Voy a empezar explicando la primera. Cause. Cause es un curso. I am doing an English course. Estoy haciendo un curso de inglés. Cause. No es curse ni curse ni nada así, sino que es cause. O española, pero un poquito más larga. Recordad que la R no se pronuncia, así que tiene que ser cause. En inglés estándar. Cause. ¿De acuerdo? Eso es curso. Y la otra que muchas veces decís sin quererlo es curse. Curse significa maldición. ¿Vale? Significa maldición. Así que estoy convencida que en el 95 al menos por 100 de los casos queréis decir la primera, que es cause. Así que cuidado con lo que queréis decir. Tenemos cause, curso, y curse, maldición. No os preocupéis. Cada viernes más y mejor, aquí, en el blogdemanda.com No os preocupéis. No os preocupéis.